Es muy fácil dejarse amar Como te estoy amando Mas yo no sé si lo que quiera darte Es lo que anhela tu corazón Yo te ofrezco El resto de las luchas de mi vida Yo te ofrezco La senda que me queda por andar Y hacérmelas Tus cosas más profundas Y sentirás Y acaso restañar Alguna herida Que haya dejado en ti El amor Yo te ofrezco Que seas la alegría de mi vida Yo te ofrezco Me inspires cada noche una canción Que tú seas Mi eterno compañero De aventuras Y dejes Que robe la ternura A tu profundo corazón Y dejes ¡Gracias! ¡Gracias! Me inspires cada noche una canción Que tú seas mi eterno compañero de aventuras Y dejes que la robe la ternura El fondo con la flor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!